Hey que onda latinos, bienvenidos a un nuevo video, ahorita me encuentro con unos nuevos del team ¿Cómo te llamas? Sergio wey ¿Tú wey? Eduardo Bueno banda, ahorita nos encontramos aquí en la expofera de Wewetoca, lo que es en esta parte Venimos haciendo retillos por acá, a ver que sale ¿Qué vamos a hacer wey? Vamos a hacer retos de... ¿Cómo se llama? Semana inglesa Semana inglesa con unas chicas Si ganan, pues nos van a meter crema batida Y si ganamos, pues vemos que hacemos ¿Tú como ves wey? ¿Qué crees que va a pasar wey? Ah, pues lo que tenga que pasar, ¿no? Ah, hijo de la verga wey No, yo digo wey que al chile va a haber de todo wey Nos va a tocar wey a la huevo wey del ex Pinche pastelazo wey ¿Cómo ven ustedes? La suerte lo va a decidir, ¿no? Y bueno, ahorita estamos esperando un valedorcito que ya se tardó un chingo que va a llegar tarde Y este, bueno Pues nada, ahorita a ver que nos encontramos allá adentro Hay que darle futuro a eso Un torcito, ¿no? No hay nada Está letrada wey Bueno banda, ahorita nos vemos y... Bueno banda, ahorita vamos a grabar los retos Ahorita vamos a tomar los papeles, ¿verdad? ¿Verdad viene de aquí? ¿Verdad los papeles, no? La verdad es que los retos están un poco... Un poquitito fuerte Cada uno va a tener la responsabilidad del orden de tu mamá Y bueno banda Ahorita a ver que nos encontramos por acá ¿Tú cómo ves wey? Todo chido a perna, la neta Este... Se van a poner buenos más que hay... Ahorita hay más gente wey Siento que hay más gente que hierro De hecho así wey Se va a poner chilo ¿Tú cómo ves wey? Que se va a mover esta wey ¿Ah? ¿Cómo ves que se va a poner wey? Te va a poner chilo a ver Ahorita vamos a buscar... Ahorita no me van a perder Ahorita que se miden cosas chidas Y bueno... A empezar los retos Una, dos... Pero espérate wey El primero que se salga es el que va a empezar o... El último Yo wey que el primero no wey Para que ya sea enverguiza wey ¿No? Dis... Fuele, chico, chico, chico Fuele, chico, chico Es que me amaste wey Jajaja 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 Cualita madre UUUUH A ver, yo lo abro Yo lo abro No, ya se lo dijeron 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 No, te estoy temblando wey No, ya se lo dijeron No, no, no No, pero aguanta wey Ese de... ¿A quién le toca a ti wey? Sí ¿Qué será, qué será, wey? ¿Qué será, wey? ¿Qué dice? No mames, caminaron en cuatro durante dos minutos Otro, wey, otro No mames, mamaste, wey Otro, wey, no mames Qué puto oso, wey, cómame, dos minutos Bueno, va, dos, wey Llamarles a mis papás y confesarles algo, wey Mamá, ayúdame, me atropellaron No, ¿cuál es, wey? Llamarles a mis jefes, wey, y confesarles algo Bueno, para que sea más interesante decirle, wey, que embarazases a una chava, wey Wey, wey, va o no va, wey Va, wey, va Ese, wey, el de caminar en cuatro, wey No, el de llamarte, wey Ese me pongo, wey, si no tengo crédito, wey Ah, tu, wey tiene crédito, wey No tengo crédito, wey ¿Qué le vas a decir? No, sabes, dice Estoy aquí con la morra Y que hemos estado platicando Para ver de qué forma Estamos pensando cosas y Pero no, donde Allá donde estamos, los locales No, mira, no Bueno, vana, ahorita le tocó este No mames Confesarle algo a su jefe ¡Vamos! 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 ¡No es correr! ¡Con confianza! ¡Ven a jugar! ¡Vamos! 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 ¡La carrera va a dar inicio! Con confianza, bienvenida Bueno, bandas y pedo Tiene que rimar la misión de este güey Y armarla Ya nos vemos, bandas ¿Qué estás grabando? Sí, güey ¿Tú crees que te va a tocar, güey? Ya, ya explicaste ¿Qué es lo que te va a tocar? Ya, güey, ya le puse ahí, güey Se me toca la madura, güey Mierda me mandas, Rodrigo, carajo Ya madura, mierda Tienes 20 años y sigues con esto Aparte de lo negro que eres Esto le muestras a una chica La madura, güey, a ti, güey Bueno, ¿tú crees que te va a tocar, güey? Ahí está, güey Los chismosos siempre serán los chismosos Ah, va, va ¿Cuánto ya voy a estar sin amigos? Bueno, pues nada más quería decirte que estoy aquí con mi novia Y con unos amigos, con yayas Y, pues, te iba a decir que embarazó a mi novia ¿Mande? A la voz, a la voz A la voz, a la voz Ya coló, güey, tomó Bueno Este, bueno, te amo No, nada más Nada más Me dice ¿Con quién? Le digo, con mi novia y con unos amigos con yayas Y me dice Este, vete a la verga, estoy todo pendejo Y le digo Y le digo No, pues no pasa nada, nada más estoy aquí con ella Le digo, nada más quería decirte que la embaracé Y agarro, me dice Que agarra y que me dice Dice ¿Qué chingada madre quieres? No, pues nada más eso Me dice Ah, ya, vete a la chingada y me cuelga Van, güey Ya, reto cumplido, güey Ya Se cumplió su reto este, güey Bueno Ahorita, güey, les van a tocar, güey Los más cabrones, güey En ese momento Cell sintió el verdadero terror No, 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 no Déjame ver si tienen el temedor acá No, no No mames, estoy sudando, güey ¿Qué es eso, güey? Comer una cucharada de... ¡No mames, güey! Sí Bueno Vamos a dejar una salsa muy picosa, güey Vamos a pasar los lugares, güey Preguntarles, ¿sabes qué? Quiero una cucharada, güey De la salsa más picosa que tengas, güey Ya sea búfalo, güey, o... Hasta el final igual, ¿no? No, más una cucharada de sal de picante, güey Sí, güey Ahorita de una vez Hasta el final, güey, para poder hacer los retos de la... Bueno, a ver, chale El tuyo, güey Ya le salió Bailar, no mames Bailar, bailar de una desconocida A una desconocida, güey Pero nosotros se la ponemos, güey Llamarle a tu ex y decirle que la extrañas, güey Yo digo que el anterior, ¿verdad, güey? Sí, el anterior, güey A la verga ¿Va? Pero no tengo ningún número, güey, de ninguna El único que pueden tener, güey, es el de la de tu prima Bueno, a ver, ¿otro, güey? Es cierto, sí tengo el de mi Bueno, pa... Ahí está, para que vean que no es este... Número de la neta ¿De quién es la? Güey, es un momento muy incómodo, güey O sea, llamarle a tu ex y decirle, güey, ¿sabes qué? ¿Te extraño, güey? Güey, pero le tienes que decir Oye, el que quería decirte algo que hay en su parte Este, dando algo pedo a tu tomado Y te extraño un chingo Pero yo digo que le cante un pedazo de una canción, güey ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ya sabes quién soy, amigo? ¿Ah, no sabes quién soy? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, pues... La neta ya no es algo pedo Eh, quería decirte que te extraño un chingo Y... No sé, quiero verte Te extraño mucho Te extraño mucho Te extraño mucho No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Eso no es en el trato, güey ¡Ya! 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 ¡No mames, güey! ¡Esta no me había incluido el te amo, güey! Eso fue un baldillo, pero no mames ¡Ya, la verga! Bueno, querían que se pusiera extraño, ¿o no? Güey, te pasó de verga, güey Te amo, güey Me acabaste de meterlo acá Bueno, güey ¿Qué iba pasando su primo? ¡Ni pedo, güey! ¡La salta! ¿Cuántos oportunidades? ¡Ya, la salta! ¡Los! ¡A verga! ¡Mierdales! 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 ¡Nueves! ¡Fiernes! ¿Qué decides? ¿Primero los besos o el pastelazo? ¿O cachetada? Son tres cachetadas o el pastel El pastel a huevo ¿Qué decides? ¿Primero los besos o el pastel? No, los besos Cuatro besos Uno, dos, tres ¿Productions? ¡CAPARTE LOS MAGAJOS! Embarraselo bien, eh Pero bien, bien, bien Le falta, le faltó, le faltó Pero bien, 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 bien toda la cara ¿Tus redes sociales? ¡Cuidame la belleza, güey! Bueno, esto consiste en llamando inglesa ¿Ok? Este, todo es el equipo que quieres jugar Y con el que tú quieres jugar, por ejemplo Si nosotros perdemos, es una cachetada o pastelazo ¡Ah, si es pastelazo! ¡No ganas! No digas mamadas Mary Jane Bueno, si me encuentras en la moto ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? Contigo, güey Llega, llegas ¿Otra vez? ¿Otra vez, güey? TAS. Saca las mommy. A примерas va a comprar fuerte Fíj Ned LA DE BASER ¡Hi Marriage! UNA DE BASER Sí, bárdaro más vecindos, eh ¿Quién es mas viejo? Uh Sí, BASER ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está caminando contra nosotros? ¿Dónde? ¿Dónde está caminando contra nosotros? ¿Tú quieres grabar de este lado? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo grabar? ¡Cávalo! primero 1 a ver si quieres grabarlos, primero ellos, luego ustedes 1, 2, 3, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, son 5 besos, ¿qué quieres? 2, 2, 3, roja, va, con 9 y 9 y 9 laugh, con 10 junto con 1, 2, 7, 10, 110, 11, 11, 11, 12, hey, vay, 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 eh No, espérate, espérate, no, espérate, güey. Vas. Vas. No, espérate, güey. No, espérate, güey. No, espérate, güey. Pues si los gana, es un beso. No, espérate. No, espérate, güey. Vas, te vas a llevar un beso de cualquiera de ellos. Ve la promoción. Vas, güey, enséñenle el chantillyme para que vean que no es foto, güey. Por cada que ustedes pierdan, ellos pierdan, le van a tener que echarse el chantillyme a ellos en la cara. Con el plato. O sea, no hay pierda, o sea. Vas. ¿Sí? Va. Va, ¿cómo vas? Bueno, ¿a quién es joven de los tres o de los cuatro? El ocho. ¿A quién es joven de los tres o de los cuatro? ¿A él? ¿Más, güey? ¿Tú? Sí, güey. ¿Están en inglesa? Sí, güey. ¿Están en inglesa? Aquí, güey, sin pedo. Pinta de espaldas. Son manos de mal, está todo un cantelazo, güey. ¿Vuelteas? ¿A dónde ya volteas? ¿Ganas un peso? Y si volteas a la cuarta de ella, un cantelazo. ¿Vale? ¿Viste? ¿La cuarta de esta llave? ¿Cómo te atiendes? Vaya y paca, va. Una, dos, tres. ¿Quién es? Un beso, un beso, un beso. Martes. ¿Volteas, pendejo? ¿Volta, volta bien, güey? Vete acá con tu objetivo. ¿Miercoles? ¿Cuántos besos llevas, güey? ¿Quién? ¿Tres? ¡Nueves! Bueno, banda, ya estamos terminando el video. ¿Qué tal de jueves? Pues yo saqué un número. No avance. Yo saqué un número y me besé con dos morras. Y pues yo igual. Va a ser mi primer video, lo que fue chido, ¿eh? Yo me besé con mi... ¿Qué me está pasando? Pues no sé. Desanimado. Triste. Yo pienso que es... Depresión. Síganos y... Nos falta uno, güey. No, mames. Síganos de tarde, güey. Buenos, amigos. Produ... Pongan sus retos el... Para la otra semana. Día, ¿qué? ¿Sábado? El día sábado. El día de mañana. El día para la otra semana. Muy bien. O sea... Ya cabrón, hable bien. Venga, si no se puede. Ya. Bueno, mames. Aquí dejé agua este video. No olviden de seguir a mis amigos en sus redes sociales y de dejar tu hermoso like y de seguirnos en todo, ¿va? Bueno, mames. Nos vemos en un próximo video y... Goodbye.